Ahí viene Huggy Wuggy, estamos descifrando La segunda que la va cerquísima Perfecto Karim, muy bien, ya nada más nos falta una que está ahí arriba Dale igual, agarra el imán y yo te paseo Vean como jala Karim el imán, es bien gracioso Una, dos, tres Ah bueno, ahí no tanto Oye tranquilo Huggy Wuggy Yo no soy, mira Solo se mueve así Que loco Huggy Wuggy chicos Es que yo me agarré de la parte a donde se pega Oye pero como te Como te llevaré a esa zona Tu me dices si ahí alcanzarías No te sueltes, no te sueltes, espera Tenemos que pensar muy bien porque te puedo subir más Espera, ahí vas para arriba o para abajo Ah no, para abajo No, no A ver, deja abajo esto Y déjame ponerlo al revés A ver, agánchate No Huggy Wuggy, ¿por qué haces eso? A ver chicos, lo voy a intentar yo A ver si lo logro Prendeme el imán Karim Vamos a ver si puedo chicos Hola, se ve bastante bien A ver, vamos a ver Una Vamos, dos Uy, ahí era Y Tres No Para adelante Y salto Uf, me agarré, me agarré, me agarré, me agarré Karim, ya casi puedo Karim, ya estoy ahí Karim, lo estoy logrando Tú como quieras intenta la otra forma Uy Ok No sé si pueda Ahí estoy Ahí estoy, lo tengo Tengo la pelota ¿No me deja agarrarla? Porque Toma eso Vente Huggy Wuggy Deja de estar jugando con ese imán Ok Vámonos Uf, chicos Estuvo complicado, eh Casi 20 minutos llevamos en ese pedacito Ustedes van a ver como 3 minutos Pero nosotros llevamos muchísimo Continuamos Esto puede ser una trampa Ten cuidado, Huggy Ten cuidado, Huggy No veo ni una trampa yo Pues las trampas nunca se ven Por eso son trampas ¡Esa es una trampa! ¿Nos irá a comer esa cosa? Hay que continuar Hay que continuar ¡Cuidado, veo láser! ¡Te dije que era una trampa! Yo no veo nada Vas, vas, vas Encima del láser ¿Cómo que no ves nada? A ver, muévelo ¿Se puede mover el láser? Se puede mover el láser, chicos ¡A brincar! Uy, qué complicado, eh Esto es como un juego Pero no entiendo ¡Ey, qué hiciste! ¡No! ¡Me aventó! ¡Me aventó! ¡Te dije que era una trampa! ¿Por qué? ¡Te voy a aventar! ¡Wow! ¡Debo de caer allá! ¡Ah, mira! Pero vamos a ir uno por uno ¿O qué? Mira, más o menos ahí da Y después me aviento De aquí ¡Una, dos, tres! ¡Salta! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Llegué! ¡Ey, pero no se paga! ¡Karim! ¡Mande! Apágame esto para poder entrar ¿Cómo? Es lo que yo quisiera saber ¡Ah, ya vi! ¿De allá, no? Ahí hay botones, ya viste ¡Bájate! Mira mi cámara, estoy viendo un botón Mueve el láser y yo te digo en dónde Mueve el láser y yo te digo en dónde es Al cabo lo veo de mi cámara No, para el otro lado ¡Ahí, ahí, ahí! Ok, ahí lo tienes Ahora sí, salta y vas a llegar al botón O bueno, eso espero Ok, impúlsate en el salto ¡Una, dos, tres! ¡Ahí va! ¡Ahí va, Jugu! ¿Qué? No, llegó al techo ¿Qué te pasa, Jugu? Es que me fui Ven atrás Otra vez No, no te vayas tan atrás Esperemos que aquí pueda Chicos, estamos viendo ¡Ah, Jugu! ¡No! Te pusiste muy atrás ¡Está en el techo, miren! Ok, vamos Ahí está, ahí lo tienes Viene hacia abajo Creo que ahí vas a caer Suéltate Chicos, ahí está Karim Ahí está Jugu y Jugu, sí Ahí estás, ahí estás Perfecto Perfecto A ver, ahora Aplánale al botón A ver si yo puedo entrar ¿Ya le aplanaste? Se desbloqueó otro Sí ¿Es en serio? Es en serio Entonces este no va a funcionar Hay que empezar a brincar hacia el otro A ver, fíjate si ya le apunto bien Ahí es, ¿verdad? Sí, ahí es A ver, chicos Vamos por la primera pelota ¡Uy, qué golpe! ¡Oh, no! A ver, creo que aquí es Creo que aquí estoy cerquita A ver si puedo bajar Aquí ¡Uy, cuidado! ¡No!